Muchísimas gracias por unirte, venga vamos allá, un clásico de Laura Pausini, venga. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, qué promesas rotas sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. En la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, ¿por qué se marchó? Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer, aquellas cartas que yo recibía, con mil venagueras alegrías. Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad. Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son amores frágiles, no soy soy cristiano, no soy cristiano, no soy cristiano, no soy cristiano, no soy cristiano. Y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Misionero, como dice Tan extraño que vive negándose Escondiéndose de todo Ya sabía que no niegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sabía que no niegaría Muchísimas, muchísimas gracias Muchas gracias a ti